El puñado suyo, si, si como no, y el hijo acota, entonces le vamos a tocar este merengue que dice así, para que mi amigo lo disfrute, para que Raffo Brito, yo lo que no quiero es un desacredito después, porque ese merengue a mi me lo prohibieron hace mucho, mi amigo Raffo Brito dijo que no hiciera eso, porque era un pecado mortal, y yo cantar ese merengue que dice así, ¡Gracias! Raffo Brito, para que no me aceche, si, Raffo Brito, para que no me aceche, yo me voy a beber, yo lo cuento en la leche, yo me voy a beber, miguita, yo lo cuento en la leche, Bueno, amigo, ese rato Brito, para que no me aceche, amigo sincero, hasta la muerte, a que el papa... ¡Gracias! Si llora pobrito, hay de novillero Si llora pobrito, hay de novillero Por saca y la ley, no bota los venideros Por saca y la ley, no bota los venideros Si llora pobrito, hay de novillero Mi quita la rígüera, porque no me digan eso Mi quita la rígüera, porque no me digan nada Yo me voy a ver, eso lo cuento, diga Yo me voy a ver, eso lo cuento, diga Yo me voy a ver, eso lo cuento, diga Yo me voy a ver, eso lo cuento, diga Yo me voy a ver, eso lo cuento, diga Mi quita la rígüera, que a ti te parece Mi quita la rígüera, que a ti te parece A mí te interese, o me la he cortado Y a mí te interese A mí te interese, mami Yo me voy a ver, eso lo cuento me la he cortado Me digo amiguita, como puede ser Me digo amiguita, como puede ser Un hombre llorando, por eso amor Un hombre llorando Y Jualete subiendo el quinto por la tierra Si yo era pobrito, el hijo de Luis Si yo era pobrito, el hijo de Luis Pa' que me impone, si no va a seguir Pa' que me impone, si no va a seguir Pa' que me impone, si no va a seguir